Vive Luis Miguel No me diga más Como algo de siempre Ya ves Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Loca Por tu amor Gracias Jimena Ya estamos contigo En La Línea Roja Ahora baila